¡Ándale! Unas noches caricias y besos y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando entenderme desvelo Unas veces pareces un sol y otras veces tan fría como hielo Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de celos Y de veras te quiero desear que realices muy bien tus anhelos Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar